Los equipos de las prepas TEC del Tecnológico de Monterrey obtuvieron siete pases para participar en el Campeonato Mundial de Competencias de Robots First en Houston, Texas, Estados Unidos, al destacar en el clasificatorio regional efectuado este fin de semana en el campus Monterrey-Nuvo León, que fue por primera vez sede de este evento al que asistieron más de 1,800 alumnos. Lambop de la prepa TEC San Luis Potosí, Blue Ignition de prepa TEC Saltillo y K-Bot de prepa TEC Hidalgo, se aliaron en la fase final y fueron los ganadores del torneo. En el evento que se desarrolló en dos días participaron 48 equipos de 23 estados del país, de los cuales 22 fueron de prepa TEC. El presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alba, dijo que mencionado evento es fuera de serie. La vida de estos chicos es un antes y un después tras participar en este programa. Necesitamos garantizar que todas las escuelas del país tienen algún proyecto, varios proyectos FURST, porque estos jóvenes son los que van a cambiar nuestra humanidad. A su vez, el fundador de FURST, Den Kamen, destacó la importancia de los jóvenes mexicanos y señaló que el objetivo de este programa es el desarrollo de la juventud en habilidades vitales para la vida. Notimex.